Hola, mi nombre es Juan David. El día de hoy les quiero enseñar a armar el cubo Fischer. Este cubo está formado por dos centros rectangulares. Uno es de color blanco y uno es de color amarillo. Acá se puede ver bien. También está conformado por cuatro centros que tienen forma de techito. En una parte del techito hay un color y en la otra hay el otro color. Entonces vamos a comenzar a armar este cubo. El primer paso es armar la cruz blanca, la cruz de color blanco. Miren, ya la tengo ahí. Eso sí es muy fácil para ustedes porque solo es unir y ya. Después nos fijamos en las piezas de techito y buscamos si hay alguna que tenga el mismo color. Acá y acá. Si no hay ninguno, entonces simplemente bajamos cualquier pieza y buscamos la correspondiente. Miren, acá ya encajó. Solo subimos el este que quede así. Y acá si ven que el techito está del mismo color que esta puntita de acá. Después la pieza que quedó abajo le vamos a buscar también la pareja. Si está así como en este caso, que la pieza está así, con la linea negra acá, pero con la otra línea negra en horizontal. Entonces alejamos esta pieza acá. Después nos fijamos. Si ven que el rojo está a la derecha, entonces en esta ponen también el rojo a la derecha. Sin importar que sea ni la de arriba. Ahora, después giramos que quede emparejado con esto. Después subimos y miren, ya tenemos esta y la de atrás. Y la que quedó abajo, que es esta que no quedó abajo. Para bajarla, giramos esta capa así. Después giramos esta acá. Y volvemos a subir y ya quedó acá. Ya quedó con el color, pero el mismo caso que pasó ahorita. Que la línea negra acá está en vertical y acá en horizontal. Pues la quitamos y que quede acá con las otras. Después nos fijamos. El verde está a la derecha, entonces giramos que el verde queda a la derecha. Movemos esta hacia acá. Y después giramos dos veces para que ya quede acá. Pasó lo mismo de ahorita, que quedó esta pieza acá. Hacemos el mismo movimiento. Bajamos, escondemos y volvemos a subir. Después buscamos el color, que en este caso está acá abajo, está acá. Pero está del otro, está al revés. Entonces giramos y giramos dos veces acá. Y miren que lo volvemos a girar y ya quedó emparejado. Lo subimos y miren, ya quedó la cruz con acá que esté del mismo color. Después, el siguiente paso es poner estas piezas que están acá. Acá, todas, ponerlas acá. Esta tiene un pequeño triángulo acá de blanco y acá tiene un rectángulo rojo. Entonces movemos hacia dónde va. Miren, va entre ambas rojas y acá abajo está nuestra pieza. Entonces subimos y miren, ya quedó así. Bien, ya quedó esto así. Giramos esta para acá. La escondemos. Devolvemos la que dañamos, que en este caso fue esta. Y después la giramos acá y miren, ya quedó esta línea. Y este pedazo ya quedó con esta incluida. Esta, hacemos lo mismo, miren, que está en la posición correcta. Está entre las dos filas naranjas y acá está la pieza naranja. Hacemos lo mismo. Subimos, escondemos, bajamos y devolvemos. Ya quedó con la línea. Y hacemos lo mismo con las otras dos piezas. Después ponemos eso. Ya, miren, ya quedó la cara blanca toda con líneas acá. Todas estas líneas acá. Acá quedó la cara blanca con esta línea, la cara blanca con esta. Y sucesivamente así. Entonces, ahora tenemos que poner estas piezas rectangulares que van en el centro. Entre las dos piezas en forma de techito de los centros. Vamos a poner en la azul. Ahorita que pusimos la esquina ya está unida, entonces no tenemos que hacer nada de ir. Ahora giramos el rojo. Buscamos el rectángulo rojo, mírenlo acá. Lo ponemos acá, que quede alineado con esta pieza. Después giramos hacia el lado contrario donde la vamos a poner. En este caso es así. Bajamos la pieza donde la vamos a poner. La devolvemos a donde estaba y la subimos lo que dañamos. Si ven que ya quedó esto acá, entonces subimos esta capa que quede la línea y las dos piezas unidas. Escondemos, devolvemos y la unimos. Miren que ya quedó esta pieza acá, la pieza rectangular. Ahora vamos a hacer lo mismo con la verde. La ponemos hacia el lado contrario. Bajamos, devolvemos y devolvemos lo que bajamos. Entonces giramos para que quede esto así. Escondemos, devolvemos lo que habíamos corrido para acá. Y nos fueron las piezas. La cruz ya está desarmada. Entonces, cogemos una pieza cualquiera. Entonces, con el mismo movimiento que hicimos ahorita para poner las piezas. ¡Gracias! ¡Gracias! Después, subimos, acá está la otra. Hacemos el mismo movimiento para ponerla. Y entonces miren que ya está esto acá. Y miren que ya se va formando la cruz. Y miren que ya quedó la cruz armada. Si ven que ninguno están los dos acá, los dos unidos, no están. Pero están al lado contrario. Está acá unido, del mismo color, pero atrás no. Atrás también y a los lados no. Entonces, hacemos un movimiento que es así. Bajamos, giramos, subimos, devolvemos, devolvemos. No pasó nada, quedó igual el mismo. Y hacemos esto. Bajamos, giramos, subimos, giramos, bajamos, giramos. Dos veces y subimos. Miren que ahora sí ya quedaron dos piezas en el mismo. Lo cogemos al lado derecho. Que queda al lado derecho. Hacemos el movimiento. Allá, abajo. Lo cogemos al lado derecho. Y miren que ya quedó la cruz armada. Si ven que ninguno están los dos acá, los dos unidos, no están. Entonces, pero están al lado contrario. Está acá unido, del mismo color, pero atrás no. Atrás también y a los lados no. Entonces, hacemos un movimiento que es así. Bajamos, giramos, subimos, devolvemos, devolvemos. No pasó nada, quedó igual el mismo. Bajamos, bajamos, subimos, bajamos, bajamos, giramos, dos veces y subimos. Miren que ya quedaron dos piezas en el mismo. Lo cogemos al lado derecho. Que queda al lado derecho. Hacemos el movimiento. Allá, abajo. Así. Subimos. Así. Bajamos, giramos dos veces y subimos. Miren que ya quedan dos piezas. Pero no quedaron con el mismo color. Movemos esta capa hasta que quedan todas con el mismo color. Ya quedan todas con el mismo color. Ahora tenemos que buscar una que esté con la pieza. No importa si está volteada, mal cuadrada. No importa. Miren. 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 Miren.